Hace muy poco en Big Data estábamos hablando de uno de los temas principales de la ciudad, que es la basura. En ese caso habíamos hablado sobre las distancias y todo el recorrido que hace el servicio de recolección de residuos. Lo que te contábamos en ese informe es que por día en General Pueyrredón generamos 450 toneladas de residuos domiciliarios. Y eso solamente en invierno. En verano son 800 toneladas. Y una tonelada equivale a 1000 kilos. ¿Te animás a adivinar cuántas toneladas por año se depositan en el predio de disposición final de residuos? 156.500 toneladas. Esa es la cantidad de basura que en 365 días llega al predio. Esta cantidad es inmensa y por eso nos cuesta mucho imaginarlo. Para tratar de imaginarlo lo que vamos a hacer es usar un ejemplo, una comparación. Un camión de basura mide 7 metros de largo y puede llevar 5 toneladas. Esto es lo mismo que decir que 31.303 camiones equivalen a las 156.500 toneladas. Ahora, imaginen que todos esos camiones están en fila. Son 219 kilómetros. Es decir que son 219.000 cuadras. Que es lo mismo que decir que es la distancia de Mar del Plata a Dolores. Así, con todos estos datos, con esta información y con estos ejemplos, podemos entender mejor cómo funciona el sistema de recolección de residuos en General Pueyrredón. Pero también nos sirve para seguir incrementando esta Big Data Mar del Plata.